¡Hola, sabrosuritas! Bienvenidas una vez más a mi canal, yo soy Pretty Pat y pues yo el día de hoy les traigo un video súper especial porque esta persona que están viendo aquí en esta fotito se llama Lilibet Silverio Corona y Lilibet es una hermosura de persona, fíjense que ella, yo la conocí por internet y ella, así como lo vieron al principio de este video, me regaló me regaló con una persona también grandiosa que se llama Uva y pues Uvita es un amor también de persona pero este video está exclusivamente dedicado a Lili, ¿por qué? Porque para mí es un ejemplo de perseverancia, un ejemplo de disciplina, de enfoque y pues el día de hoy Lili nos va a traer, más bien nos va a enseñar qué es una Ro en Oriflame cómo es la Ro de Lili, no nada más van a saber qué es una Ro, sino van a conocer la Ro de Lilibet que ha hecho que haya llegado hasta donde esté y esta preciosura de bebé que ven aquí en la pantalla es su bebé que prácticamente tiene 4 meses de nacido si no me equivoco, 3 meses, pero ella nunca paró de trabajar embarazada, recién parida y vean nada más qué belleza de bebé dio a luz y pues acaba de ir también Lili a su viaje de Praga como oro senior que ya es nos compartió todas sus fotos, la verdad es que a sólo 4 años en la empresa Lili ha conseguido muchísimos premios muchísimos viajes, muchos reconocimientos y por eso es que yo el día de hoy dediqué o más bien me di a la tarea de hacer este video porque me gustaría que ustedes vean su testimonio que ustedes vean que todo lo que yo siempre les platico es verdad y que nada más cercano que alguien que esté muy cerca de mí y aunque estamos en estados diferentes, pues ella siempre está viendo por mí ella siempre está al pendiente de mí, de mi red, me está ayudando y pues he aprendido muchísimo de ella en estas fotos que ustedes están viendo, pues pueden percibir lo feliz que se ve al haber viajado a Praga, a Europa ustedes saben que los viajes en Oriflame son mágicos, son de todo lujo y pues ella me mandó videos, me mandó estas fotos y pues yo quiero que de verdad que aprendan muy bien de los grandes de las personas que han llegado lejos, de personas que sí nos pueden motivar pero además nos pueden dar ejemplo real, ejemplo de trabajo y de constancia entonces pues bienvenidos a este video de verdad espero que les caiga súper bien Lili como a mí, que la amo y que la adoro y pues muchas gracias Lili por haber estado siempre conmigo desde el principio y pues este video está dedicado para ti y sabrosulitas no se vayan a perder el final porque hay unas entrevistas que le hicimos sorpresas a su esposo y a su hijito de Lili para que las vea y ella no sabe que va a suceder esto pero bueno, los va a ver así que vamos a comenzar con este video que nos diga Lili que es una RO ok, RO significa reunión de oportunidad en la RO lo que explicamos o lo que explico es la oportunidad de la gente en tu vida hay algo que yo siempre le he dicho que yo no convenzo a nadie la gente se convence solo entonces cuando ve el plan de negocio que tenemos en Orifel la gente se queda así de que ¡ah! no voy a vender ¡ah! voy a ganar de Nero Exit ¡ah! puedo viajar por el mundo así que quédense conmigo y vamos a verla mi nombre es Yvette Simperia qué bueno que vinieron que se dieron la oportunidad de venir a conocernos a conocer el centro de negocios que está fabulísimo gracias a Inel por venir a apoyarme también y bueno yo empecé a hacer carrera en Orifel hace aproximadamente cuatro años cuatro o casi cinco años y les comundaba que soy maestra de profesión y uno siempre estaba buscando pues un ingreso extra ¿no? entonces a mí cuando me hablaban de mi plan yo dije ¿y qué? o sea, seguro dije ¡ah! sí ya vi había visto en un periódico un... pues sí que eso necesitaba gente para el plan pero yo sabía que era venta por catálogo entonces cuatro veces me negué a ir porque yo no quería vender por catálogo cuatro veces me negué a ir a la reunión en la que me invitaron y hasta que un día me amenazaron que si no iban me dejaban de hablar mi amistísimo de toda la vida y dije ok voy fui, escuché el plan de negocios el que ahorita ustedes van a escuchar y me pareció fantástico entonces dije bueno pues eso lo puedo hacer la verdad es que cuando vi cuántas personas necesitaba para llegar al 21 y yo dije ¡híjole! pues a mí no me conocen ni mi vecino de al lado y yo la verdad es que hablo con ustedes y nos whatsappéamos con ustedes y todo pero yo soy... no soy tan sociable como parezco entonces por eso bueno si se trata de dinero voy a hacerlo porque lo necesitaba sí, me lo necesitaba evidentemente entonces empecé a decirle a mis compañeros de trabajo parece que no mucho todavía trabajaba como maestra y después bueno, venía de la escuela y todos me dijeron ¿qué? ¿estás loca? ¿cómo crees? yo acababa de terminar una maestría y me dijeron ¿en serio? ¿vas a andar con tu catálogo? y yo les dije es que no les voy a vender o sea yo lo que les estoy proponiendo es que lo que ustedes ya hacen de comprar en otros lados se lo hagan aquí y se lo practiquen a más gente y Orifren les va a pagar por todos los clientes que ustedes tienen ¡ay no es cierto! eso es un fraude no te voy a someter en problemas y yo me quería pensar y dije Orifren me acaba de dar un crédito y me acaba de mandar una caja con producto ¿en qué momento puede ser un fraude? si ni siquiera he dado un solo peso al contrario podría ser yo la que podría desfraudar a la empresa ¿no? sin pagar o irles a pagar entonces dije no pues eso lo dudo la verdad y empecé a mí me urgía muchísimo empecé y en cuatro catálogos logramos el 21% cuando yo inicié este siempre el esposo es el que te dice ¿y a dónde vas? ¿y qué andas haciendo? y ahora ¿en qué te estás metiendo? ¿no mi mamá? porque mi mamá sabe que yo soy como muy hiperactiva muy anciana en cosas pero yo era así con la escuela me metí a un curso un diplomado a la maestría y siempre andaba haciendo miles de cosas pero me di cuenta que los títulos no me daban el dinero o sea los títulos de afuera ¿no? no me daban el dinero para que yo pues tuviera lo que yo quería la vida que yo quería para mí eso en ese entonces era uno este y pues los viajes que yo quería hacer entonces ¿cuántos años tenías? tenía 16 años entonces pues mi mamá me dijo ¿qué andas metido ahora? yo dije ay mamá ¿qué me metió el dinero? me platiqué todo maravilloso y me dijo ay porque vas a tener la maestría y vas a hacer eso mejor dedícate al doctorado o lo que sí y yo sé qué dije no es que no me dan el dinero esos títulos no me dan el dinero empiezo a desarrollarme aquí no me creen y mi esposo también me decía y ahora entiendes no te vayas a hacer el deudar ¿eh? no voy a hacer eso y le dije no, no vale nada entonces pero me salí y me dije ¿te vas a salir otra vez? porque yo empecé a hacer este negocio yéndome con mi amiga con mi prima con la vecina ¿no? porque no hablo con mi gente alrededor la verdad con la amiguita de la amiguita con sí con mis amigos entonces vamos a tomarnos un café pero en el café les decía ¿qué crees? acabo de iniciar un proyecto se escucha maravilloso me encantaría que tú lo hicieras conmigo y la gente me decía cuando tú ganes le entro así me decía la gente empecé a invitar a familiares a muchos familiares y me decían lo mismo pues cuando tú ganes yo entro pues ya gano y no han entrado ya gano y no han entrado ¿por qué? porque mucha gente duda de su capacidad de hacer sus sueños realidad piensa que no es posible que esto les pueda pasar también a ellos hay mucha gente que me dice es que tú tuviste suerte y yo me pongo a pensar en ese momento cuando me dicen ¿tuviste suerte? me pongo a pensar en las desveladas en los trayectos hacia acá a ver las líderes me pongo a pensar en las veces que he hecho reuniones y no llega la gente en las veces que te dejan en visto y dije pues suerte no es o sea no es suerte es estar trabajando con tus sueños trabajando porque quieres un mejor futuro y yo siempre había dicho que si a mi origen me hubiera dicho un día te voy a dar un peso por cada persona que tú ingreses y ir a buscar ese millón de personas para tener una medida de ese millón de pesos cada catálogo o sea no me importaba yo iba a hacer ¿por qué? porque ni siquiera estoy invirtiendo porque ni siquiera tengo que invirtiendo dinero no es una empresa en la que se invierta dinero no es una empresa en la que te pida ventas y ventas y te llenes de stock para nada a veces mi esposo me dice ya se nos acabó de eso ahora que no me diste y me chiste es cierto o sea es una empresa muy bondadosa es una empresa que en verdad ha confiado el estilo de vida propio y el de la familia el mejor equipo que yo tengo es mi hijo mi esposo mi bebé que todavía no me ayuda pero no sé si no se ayuda que me ayuda un poco ¿a qué nos invitamos a ustedes si ustedes vivan la experiencia a que ustedes vivan esto también yo les platico que algún día que ustedes que no se tarden mucho que ustedes estén contando de su propia experiencia ¿a qué te invita? bueno te invita a que consumas productos 100% naturales te invita a que sean accesibles porque el producto bueno no tiene por qué ser tan caro y a mí me encanta esto de origen porque tiene la mejor calidad la mejor tecnología pero además es súper confiable ¿por qué? porque te lo encuentras a mí por ejemplo me lo perdió de esta empresa un amigo Patis me va a platicar a su familia y así lo hemos platicado de persona a persona con gente confiable con gente que no nos va a meter en algún problema o que nos vaya a hacer algo grande Oriente es súper confiable también porque tiene todo a la actualidad tiene todas las cosas que documentadas tiene nunca Oriente va a decir que algo te sirve para algo y que no sé entonces a mí me encanta esto de la empresa llevo casi 5 años cada 20 días cobrando o sea yo confío en el que me pago llena el fuera la gente nos ayuda a vernos y sentirnos bien entonces Oriente tiene los productos que tú necesitas para que te veas desde el que fuera y también te sientas muy bien por dentro ¿qué viene? tiene la opción de que gracias a esto que tú ya vas a hacer toda la vida grandes dinero ¿sí? porque tú toda la vida vas a estar consumiendo productos de ingeniería personal de belleza y salud porque la salud ahorita para todos ahorita ya mucha gente se está preocupando porque tú te sientas bien entonces hay muchísimas empresas de salud y yo no puedo que mis productos están buenos pero lo que yo digo es que los productos de Oriente son súper accesibles son patentados tienen la mejor calidad tú puedes confiarte relativamente en los productos de gente y te van a hacer sentir muy bien hay muchas veces que compramos nuestros productos de donde en Juanma a Veras y en las cosas y en el sector departamentales que está padre que yo vaya y les diera a la mamá salud a ayudar a los demás entonces pero en esas tiendas con toda la vida a lo mejor has comprado la pasta es colgante y colgante una vez desde que tú ya tienes dos o tres la que has solado los dientes de años pero usar pasta dental desde el año ¿no? vamos a usar y nunca te ha pagado un solo peso ¿verdad de la mamá? no el shampoo toda la vida hay que ocupar un shampoo y ese es el que se ha nunca te ha dado un solo peso entonces lo que ahora nosotros hacemos es invitarse a que tú te veas que si estás bien compran otros productos que tú ya utilizas porque no vamos a hacer que yo tengas el gasto más productos que tú ya utilizas pero te marcas entonces cuando tú lo haces así lo que estás haciendo es ocupar los demás en el hogar de los productos de su calidad de su precio y empiezas a hablar de ello indudablemente tú hablas de los productos ¿sí? empiezas a platicar oye fíjate que me encantó el shampoo de limón o fíjate que me encantó el de su hermana de taparrositas magnífico y empiezas a platicar a sus conocidos o te ven la bolsa y te preguntan o sea de verdad yo llego a una fiesta la bolsa lo hice y es seguro que me traigo a una fiesta es por su historia Policera es una empresa que tiene 50 años en el mundo es una empresa que tiene más de 150 pruebas científicas es una empresa que tiene más de 150 pruebas clínicas a consumidores más de 160 científicos que trabajan en sus dos centros de investigación y de desarrollo tiene más de 1.600 estudiantes naturales evaluados por año tiene más de 20 patentes esto habla de un compromiso que tiene el Frem con su comunidad tiene también 5 fábricas son 6 fábricas en realidad en el mundo entonces por eso nuestros productos son súper accesibles ¿por qué? porque el Frem trabaja en sus propios productos y aparte de sus tándares de calidad son suecos cuando uno está para la calidad de suecos pues yo me puse a investigar yo soy así muy piqui para todo y todo lo investigo y Suecia es de los países más éticos del mundo es de los países más longevos del mundo es de los países donde cierran las cárceles ahí va a estar por Facebook y se cierran las cárceles en Suecia los políticos de verdad son políticos que trabajan entonces ahí se inventó el premio Nobel en Suecia entonces son productos de muchísima caridad la gente cuida mucho su salud en Suecia ya hay de allá de en Suecia que nos platiquen un poco de Suecia también y bueno la recomendación personalizada ustedes nunca han visto un comercial de la televisión porque hoy ustedes saben que para un comercial de la televisión de la Azteca tienes que pagar millones de pesos entonces hoy siempre quiere pagarnos esos millones a todos nosotros nosotros que somos socios porque somos nosotros los que verdaderamente les atraemos gente a un tren nosotros somos esas modelos que pagarnos porque de verdad somos las modelos ¿por qué? porque nosotros nos mueren del perfume la gente nos muere del perfume a nosotros la gente nos ve la visitería a nosotros la gente nos ve las cosas a nosotros la gente nos ve la piel a nosotros la gente nos ve los maquillajes entonces ¿qué somos? las modelos somos los modelos de origen son los modelos de origen es por eso que origen nos va para a nosotros porque cada tiempo que nosotros nos tenemos la parte número 2 es que son productos de higiene personal que son productos de consumo masivo todos los consumen si yo me saco ya puedes preguntar si consumen si le han consumido jabón en su vida o en su vida real yo estoy seguro que me dicen si lo consumimos hoy lo consumiste si te levantas te vas a lavar al baño te lavas los dientes te vas a lavar de dientes te enjuague champú crema aumentante desodorante acondicionado yo siempre les digo para la gente ¿cuántos años piensas seguir utilizando estos productos? toda la vida toda la vida ¿sí? ¿y cuántos años te has bañado mal? ¿no? yo hasta los 5 años me bañaba mal que no me bañaba cuando le hice y no me pagaban ahora me van bien ya me paga ya me paga ¿saben qué? dejas de pasar por el pasillo de lleno o sea si ya no no, ya no pasa yo el otro día cantaba y dije si quería ver que usaba unos esmantes nada más para cargar los precios de mi empresa y de allá y me dice ¿te voy a tomar unas cuantas veces? ¿sí? 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 es lo que me preocupa y es una persona de lleno y ya exactamente y se vuelve gratis porque ya de todas sus ganancias se jugaban ya de ahí se paga su pedido practicar belleza dicen que está estudiado que los negocios que perduran en crisis son alcohol tabaco y belleza y yo fui testigo de eso ¿por qué? porque en Guerrero hace algunos años tuvo un alcanza que destruyó chimpancico el tuyo chimpancico entonces en ese cuando destruyó en ese fin de semana fue cierre de catálogo de nuestra vida el diamante el chimpancico ¿te acuerdas? ¿y qué creen que pasó? ¿qué? cerró su diamante o sea chimpancico era todo un lado con la comunicación estaban las calles destruidas no podías estar en otro lado de un río que está ahí y de ahí el diamante se cerró el chimpancico entonces me huele a la chimpancico tiene un ciclo a ese negocio de la belleza sigue porque la fuente se va a batear así se tendría que hacer la gente se va a lavar los dientes la gente quiere verse bien todas las cosas tú sabes en el puerto de tu lenguas a las mujeres que no hubiera una vía en una carrera por ahí entonces el negocio de la belleza dura y también cuando fue el terremoto ¿quién hace dos años? ¿cuántos años? cerró su diamante el muerto un cierre de diamantes por ellos entonces wow y que nuestra familia los niños los estuvieran consumiendo todos los días ¿cuántos serían el estuposo para tu billetera? y pues ¿cuántos serían tirados? porque no te lo vas a acabar todo entonces Orifem le da la facilidad de que tú tengas todo esto en una manera que tú la vas a consumir y te van a parar por ella te vas a sentir también que te van a parar por ella porque vas a hablar de los beneficios que tiene Orifem y tú vas a empezar a aplicar entre ellos ¿sí? y bueno construyendo un negocio la parte número 3 fue el plan de compensación a mí me encantó el plan de compensación de Orifem y para esto voy a dejar a alguien así súper especializada en esto del dinero porque le encanta el dinero igual que a mí igual que a todas ustedes y te voy a presentar a mi querida 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 aplausos aplausos tenemos comisiones por recomendar y las comisiones por recomendar son estas hablamos y es lo que me preguntaba hablamos de 0 a hasta un 21% cualquiera de ustedes que no sepa la de 5 no hay que ser yo les digo siempre es la tabla del 3 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 asociada con números que los números son los puntos que me plenque pido y hablamos desde 200 puntos 450 900 800 3,000 5,000 y 7, 9, 500 puntos y ayer me preguntó a otra persona y me dijo y los puntos compras compras con el catálogo los productos tienen un valor en dinero y un valor en puntos esto hace que tú vayas posicionándote en diferentes niveles alguien solita o solito puede llegar al 3 sí pero no es necesario si yo solita compro los 200 puntos que me pide yo estoy al 3 pero lo que invitamos es que a la gente no se le complica la vida si eres vendedora que si las hay 200 puntos es nada que los compren y solita tienen al 3 yo que no vendo lo que hice fue invitar a alguien por ejemplo invito a Liliana y ella compra 100 y yo compro 100 son 200 y yo estoy al 3 ya me dice yo también quiero estar al 3 tienes dos opciones compras 200 puntos y llegas al 3 o invitas a alguien y llegas al 3 el sistema le va a reemplazar el 3 oye pero llegar al 3 está fácil sí pero cuando acumulas muchas personas al 3 tú llegas al 100 que mayor ¿qué pasa si invitas a uno y uno bueno son 200 puntos ya estás al 3 ya reposan una lana no nos cae nada porque como bien decían Iber en la conga no te debo revolucionada te estarías llevando un poco más de 60 pesos 70 o 70 pesos más o menos ok entonces llego al 3 fácil si eso de llegar al 3 tú solito tú solita lo replicas y que tienes muchas personas llegando al 3 eso que hace el buen rumbo en el negocio y eso es lo que hace que el negocio fluya de una manera increíble seguimos y vemos ahora que desde que invitamos creo que a 6 personas o a 5 no sé cuántos son de nivel las son 6 invitas 6 personas y cada una de ellos invita pues dijeron a mí me dijeron que tenemos que invitar a una cada quien invita a uno estará al 3% porque son 100 y 100 cada una de estas personas que te invitaste estará al 3 cobrará su bono 70 pesos más o menos entonces oye ya no qué pasa el sistema te suma y te dice tienes 1300 puntos con 1300 puntos tú ya estás al 9% 9% te ganan más o menos en promedio mil pesos 300 900 mil pesos si ustedes observan si ustedes observan este ejemplo tú estás comprando 100 tienes personas que compran 100 e invitan 1 esta estructura es bastante simple yo siempre les digo quizás sería tu primer paso invitar por lo menos a una 6 y que cada una invite a 1 sería padre oye ¿tienen que ser 6? no puede ser 1 puede ser 2 puede ser 4 este es un ejemplo que se le pone el líder pero tú puedes poner lo que tienes siguiente ejemplo dice estás con los mismos 6 pero estos 6 cuando ya vieron que tú ganaste 900 pesos dijeron oye yo quiero 900 pesos dices a todos espero que no me equivoquen el ejemplo no me equivoqué estas 6 cada una invitaron a 6 y de estos 6 cada una invitó a 1 cada una me dijeron que hiciera lo mismo y soy obediente y dijeron los demás vamos a ver qué pasa ahora tienes un ejemplo en donde todos están al 3% los invitados de los invitados ellos van a tener un bolo más o menos de los 70 80 pesos estas personas que tú invitar que ya tienen 1300 puntos y con 1300 puntos llegan al 9 y estarán al 9 es decir vas a tener un bolo más o menos de 900 pesos tus invitados ya tienen 900 pesos ya que se está saliendo casi gratis su pedido casi gratis lo salto un poquito pero ya 900 pesos te ayudan a pagar tu pedido y aquí que te hace el sistema te suman los puntos y te detienes 7900 puntos con 7900 puntos tienes al 21% y 21% son más o menos 10.000 pesos si yo le preguntara que harías hoy si tuvieras la posibilidad de tener 10.000 pesos adicionales a lo que ganas tú que me contestas adicionales lo que haces son que pasaría contigo con 10.000 pesos alguien me quiere decir te cambio de casa te cambias de casa nos lo gastamos en chupete ¿alguien más? pago deudas pago deudas ¿alguien más? pago deudas yo quiero que vean que ustedes pueden resolver muchas cuestiones y hay cosas que nos pegan más que vos no es el momento pero por ejemplo si yo le busco a alguien y le pregunto a alguien ¿por qué de casa? a alguien por detrás tiene una serie de cosas y para ellos también es más fuerte es lo que yo quiero decir que hoy ¿qué tanto puede impactar en tu vida o el genio? si lo hacemos en serio porque si yo le digo a Pati Pati la escuela le dijo ¿está la seguridad? vamos por los 10.000 pesos vamos, vamos no hay forma lo tenemos que hacer y no está nada aplicado y eso es por poner un ejemplo ¿a quién hizo una historia diferente cuando alguien llega al 21? porque una vez que llegas al 21 Oriflame te pide que nuestro producto estrella es este tenemos excelentes productos los tratamientos sociales hueles todo lo que ha salido la paleta de maquillaje son de verdad buenísimos pero yo digo que el producto estrella y Oriflame es esto esto es lo que te hace ganar dinero y este nunca está votado ahora este nunca llega tarde este te hace que tú vivas la calidad diferente por supuesto que es a través del consumo y distribución de productos pero ese es el producto estrella y cuando tú llegas al 21 ya avanzaste en la escalera de eso y lo único que te dice Oriflame mantente 8 catálogos al 21 cuando llegas 7 más 8 toques al 21 y cuando tienes 8 toques al 21 Oriflame te dice te vamos a dar tu primer apapacho real para nosotros y es que vas a recibir tus primeros mil dólares y mil dólares adicionales te sirven de mucho y andas ganando 10, 15 mil más los mil dólares no vuelves y lo que te dice Oriflame ¿quieres más dinero? ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro que sí! Y Oriflame lo único que te dice que no se te olvide la esencia de nuestro negocio la esencia de nuestro negocio no es que vayas a meter a la gente en tu red no es que la vienes en tu historia la esencia de nuestro negocio es transformar vidas y eso realmente es lo que debemos de pensar y aquí el paso que sigue es ayuda a tu gente porque si tú ayudas a tu gente el sistema te va a compensar ¿cómo los ayudo? cuando tú ya llegaste al 21 el siguiente paso es que tu gente llegue al 21 tú ya sabes cómo llegar porque ya lo conseguiste y entonces Oriflame dice cuando huyas a 2 a 2 de tus tuyos a que lleguen al 21 cuando ellos hacen su octavo toque les van a dar a cada uno de ellos pues mil dólares como así también pero aquí Oriflame te dice en el octavo catálogo en el que repites con 2 21 te vamos a dar 2 mil dólares pero más o menos ganan 20, 25 mil pesos pero y entonces en lugar de 2 voy a tu velo agrego el tercer como Lili como Lili Olga cuando llego 3 que me repiten 1, 2, 3 en el octavo catálogo con 3 este va a recibir sus mil dólares porque este no los ha recibido pero aquí el sistema ya se paga con 2 en teoría en teoría te debería pagar solo 1 que es el nuevo 21 Oriflame dice pero como maturiste 2 te vamos a dar 3 mil dólares en el octavo catálogo y 3 mil dólares marcan la diferencia ahí voy y en el octavo catálogo me dan mis 4 mil dólares cuando tienes 421 te llamo Zafiro y un Zafiro gana de 40 45 mil pesos y dice tienes ahí en el octavo catálogo te van a ganar tus 6 mil dólares tienes el título diamante tienes dos viajes al año y ahí Oriflame dice pues si tú ya decidiste que esto es lo tuyo y te llegas a ir de vacaciones un año a mi la verdad eso si me cambió la vida porque cuando yo estaba como maestra de primaria rural jamás me imaginé andar pisando Turquía andar conociendo Atenas ahora que vamos a pasar por Holanda le digo a Zahí es que tenemos que pasar a la casa de Altafra porque yo así lo leía desde que tenía 8 años muy bonitas ahí ¿qué tenemos que pasar a la casa de Altafra? no todas estas historias que tú lees que tú ves vivirla o libras en otros países es maravilloso me dio la oportunidad de conocer en Italia este fuimos al conocido romano pasamos nos escapamos al Vaticano nos escapamos también a España este fuimos a Atenas Grecia a Turquía a mi conocimiento que es una isla tierra que es de las islas llegan como Santorín y todo eso hermoso pero me gusta más estar definitivamente y esto esta oportunidad que te da la verdad es que es mucho comparado con lo que te dan allá afuera las empresas donde dan más trabajo entonces a mi me encanta esto me encanta dejar ahora tengo que hacerme ejecutivo para dejar mis tres acompañantes son cuatro en la familia o sea yo me llego a presionar un poco más y esto yo siempre le digo a mi mamá es que siendo maestra de primaria rural jamás en la vida hubiera podido poder hacer incluso desde el primer viaje que fue a Riviera Maya yo cuando llegué a Riviera Maya y vi porque estuvimos en el árbol a Riviera Maya y yo dije no manches jamás o sea ¿cuánto cuesta esto? mi esposo trabaja en gobierno y pues trabaja como gobernador magistrado cuando le contó a un magistrado que yo me había ido y me había esperado y le dejaba y le dejaba no voy a ver si ni siquiera yo quiero pagar porque es mucho dinero entonces la verdad es que no se pierda esta oportunidad es una oportunidad que ustedes como que ustedes pueden usar y que si uno lo puede hacer no lo puede hacer ¿es trabajo? sí ¿es constancia? sí ¿es sacrificio? sí sí tiene que requerir mejora de ti como persona yo no nada más quiero llegar al diamante por mí yo quiero llegar al diamante para ser ejemplos quiero llegar al diamante para enseñarles el camino a las demás personas que trascienda en la vida ahí le empezó con este proyecto en Guerrero y creo que lo que ella hizo con mi vida porque sí trasciende porque ha mejorado la vida en mi hogar con mi esposo con mis hijos las demás a cambiar pues por nuestra parte es todo nos entendimos mucho pero creo que va a haber la pena porque no siempre estamos aquí yo les quiero agradecer su presencia y la verdad bueno y en ahí tenemos dudas Mariel ok espero que les haya encantado la ropa espero que hayan entendido cualquier duda que tengan sobre el negocio por favor déjenos un mensajito la verdad es que este negocio es excelente es excelente para mamás es excelente para estudiantes es excelente para hombres para todo el mundo Oriflame es el negocio para ti y para todos cualquier cosa que necesites escríbenos contacta a Patti no te desanimes si la gente te dice que no hay afuera porque un no solamente es un momento la oportunidad está con todo el mundo ese es un negocio para todos y todos tienen la oportunidad de conocer este negocio que es padrísimo Eli ¿qué te gustaría decirle a tu esposo primero respecto a toda esta vida que has tenido en Oriflame ¿qué le dirías a tu esposo? ay ¿qué le diría? gracias gracias porque yo siempre he dicho que detrás de un gran hombre hay una gran mujer pero detrás de un título hay un gran esposo siempre me está ayudando siempre la verdad es que ha sido muy muy paciente es muy paciente igual que mis hijos son una cosa maravillosa deportados son bien tranquilitos entonces yo lo que digo es que son mi mejor equipo y son muy pacientes conmigo gracias por eso ¿a tu hijo qué le dirías? que lo amo y que un día vamos a viajar por todo el mundo gratis con él sí y a Liam ¿qué le voy a decir? a Liam lo que le voy a decir es que él me está impulsando a no nada más llegar al diamante a llegar al ejecutivo porque creo que tener quiero llevarme a los cuatro días y un mensajito que les dirías a todas las chicas de tu red que están flojeando señoritas ¿por qué flojean? yo siempre he dicho que nunca puedes decir yo amo a mis hijos o yo quiero lo mejor para mis hijos si no estás haciendo lo posible por sacarlos verdaderamente adelante Orifren es fácil pero no es sencillo ¿por qué? porque tienes que trabajar mucho y pagar el precio siempre se tiene que pagar el precio y pagar todos los logros que tienes en tu vida tienes un bebé es una cosa maravillosa tener un bebé pero pagas el precio nueve meses y aparte tener al bebé ¿no? pagas el precio de cada cosa fantástica que tienes que lograr en la vida entonces si tú vas a ser Orifren paga el precio paga el precio de ser disciplinada paga el precio de trabajar para ti mismo paga el precio de trabajar mentalmente porque este no es un trabajo como lo dijera yo cansado físicamente pero si es un trabajo mental porque cada vez que las personas te dicen no gracias yo no quiero entrar a Orifren o cada vez que invitas a alguien y la gente no llega puedes decir esto no es para mí pero la verdad es que esto es para todos lo único que tienes que trabajar es en tu mente cuando tu mente te diga salte no es para ti Orifren no la vas a hacer aquí dile esa mente yo te voy a demostrar que sí puedo lograr muchas más cosas que puedo lograr mis sueños porque la vida es para eso para que tú logres tus sueños para que tú salgas adelante y en cuidar y si lo harás ¿qué consejo me darías a mí? ¿qué consejo te daría a ti? ay pati querida de mi corazón dame un consejo bien regáñame quiero que sepas que te amo con todo mi corazón que estoy así súper feliz y contenta de que tú seas parte de mi equipo ahora ya no estoy viendo la cámara estoy viendo para ti estoy súper contenta de que tú seas parte de mi equipo me encanta como eres me encanta tu actitud eres de las más más famosas que una diamante estoy muy orgullosa de que estés en mi equipo me encanta desarrollarme con gente como tú y estás empezando yo ya vi a atraer a gente igual que tú sé que vas por mucho más sé que vas por todo pero tienes que trabajar mucho esto la mentalidad yo sé que tú eres una persona súper positiva súper súper de las más positivas que conozco pero a veces esas personas súper positivas se la pasan dando los consejos y diciéndole a las otras personas ay sí todo está bonito y hay alguien que tiene que llegar a decir tú estás bien pati tú también estás haciendo bien entonces hazme caso cuando te digo que todo está bien todo está perfecto y ser positiva más de lo que ya eres verás que vas a que ser muchísimo más paciencia también muchas gracias sí, Manny gracias te amo eso fue todo muy bien ay Sergio qué gusto conocerte me da muchísimo gusto que seas el esposo de Lili el que siempre ha apoyado a Lili y todo pero yo quiero que me cuentes cuando llegó Lili ustedes estaban casados ¿no? cuando ella empezó ¿no? así es y cuando ella llegó y te dijo que se iba a dedicar a eso y renunció ¿no? renunció a después después renunció y cuando renunció tú dijiste ¿estás loca? o sí o qué dijiste cuéntanos no, de hecho se lo propuse primeramente yo porque al estar ella de maestra pues este veía que le dedicaba tiempo a a Oriflén a este nuevo proyecto que había iniciado y al este al dedicarse y ver que pues fue más fácil generar ingresos pues más altos de los como que como estaba como maestra ¿tú le dijiste? le dije ¿sabes qué? pues si te dedicas si le estás dedicando dos horas a Oriflén y ya estás ganando más que en la plaza de maestra le dije pues mejor dedícate de completo a Oriflén claro o sea tú fuiste el que le dijiste sí de hecho que dijiste no entrale bien directo sí porque es que como ella iba a un poblado cerca de la ciudad donde ella daba clases pues perdía mucho tiempo estaba estresada tenía que estudiar lo de las clases para otro día y viajar todavía viajar de ida y viajar de regreso todos los días así que le dije mejor sabes qué para que no te estreses tanto mejor de todas maneras vas a seguir enseñando dedícate 100% a Oriflén porque ya vimos que sí realmente te están dando resultados o sea le apoyaste desde el principio porque en esta carrera del Oriflén hay muchos esposos incrédulos que en lugar de apoyar solo están ahí jeringando a las esposas y no como que no creen en ellas y tú creíste desde el principio en ellas sí bueno tengo que decirlo también al principio ella había estado en otra empresa donde a mí se me hizo que ella pues le echa ganas a los proyectos que en principio entonces yo le dije no pues mira va a ser yo creo igual lo mismo te vas a llenar de cosas o no sé cómo vaya a ser y entonces ya cuando vimos que empezaba realmente dándole resultados fue que ya sabes que pues no dedícate a eso mejor y la apoyaste desde el principio así es oye y cuéntanos cómo es Lili es muy alegre ella siempre siempre está tranquila contenta porque se le ve que realmente le gusta hacer esto que lo hace con amor así es pero ella nos habla muy bonito de ti dice que gracias a ti pues ella ha llegado ahí hasta donde está porque tú le ayudas mucho y tú cómo le haces para darte tiempo en llevar contratos en tu trabajo porque trabajas y todo si yo tengo mi horario trabajo para la Secretaría de Finanzas del Estado de Guerrero pero yo tengo un horario fijo de 9 a 4 de la tarde a partir de ese momento yo es cuando me dedico a cuidar al niño o me dice sabes quién necesito hacer una presentación de esta otra forma ya se la hago rápido en la computadora para que ella lo presente o le ayudo a hacer los trámites bueno ella sí ella hace casi todo pero tú le ayudas así es y yo le doy el apoyo qué padre entonces y tú ¿te gustaría alguna vez meterte a Oriflame? o sea que pudieras tener como un número de socio entre los dos o no? no sí la verdad nada más que estamos esperando como es un proyecto que estamos haciendo yo le sugerí también eso de que ya que ella crezca un poco más tratar yo de ahora sí empezar a apoyarla más al 100% sí y yo renunciar al trabajo que tengo sí claro pero tener ya más estabilidad aún sí claro estar estable el negocio pero más todavía como Yuli Guzmán y su esposo ¿no? que ya están los dos y ganan súper bien tenemos los ejemplos exactamente algo que le quieras decir a Yuli que te va a ver en YouTube que se quede por siempre pues que la amo muchísimo y que me da muchísimo gusto haberla encontrado como pareja en esta vida y la verdad no no hay no hay mejor persona para mí que que tenerla ella como como compañera de vida sí hace muy bonita pareja muchas gracias ¿y qué le dirías a toda esa gente que apenas va empezando y se desanima porque no puede reclutar así como Yuli no ha llegado tan lejos como Yuli ¿qué le dirías a esa gente? uff quisiera decirles muchísimas cosas que esto es real principalmente a mi familia que está que está ahí cerca a la familia de ella ella es el ejemplo y y la verdad esto es real y para mí para mí esta empresa es justa creo que no no hay otra otra manera de describir esta empresa que es justa que si tú trabajas te recompensa si no trabajas pues no pasa nada no pasa nada no pasa los viajes no pasa tu pago así que es justa esta empresa para mí sí muchas gracias Sergio me dio mucho gusto conocerte muchas gracias Sergio ¿cómo es tan precioso? ¿cómo se llama tu hermanito? Liam Liam mira qué bonito cómo es tan precioso cómo es tan bonito ¿cómo estás Jared? ¿bien? ¿cuántos años tienes Jared? tengo dos años ¿12 años? ¿qué sientes que tu mamá ya se esté volviendo famosa en el Oriflame? ¿padre? ¿te gusta que trabaje en Oriflame? sí ¿sí? ¿te cansa a veces que esté ahí todo el tiempo en la computadora? a veces ¿verdad? es que no tenemos que trabajar ¿pero qué te gusta más de Oriflame? que te compre cosas que te compartan lo que me gusta es con el movimiento y es me gusta que no vayan a viajar que busquen dinero que llegan de bien y que te llevan a viajar ¿no? sí eso está padre ¿qué productos usas tú? el odorante, chacún crema crema y pasta de cal perfumes también ¿sí? sí oye ¿estás orgullosa de tu mamá? sí mucho ¿no? sí ¿y el coche qué tal es el coche que le regalaron? muy chido es bien padre ¿verdad? y cuando estés grande te gustaría aparte de estudiar porque vas a estudiar pero te gustaría también estar en Oriflame sí pues claro ¿verdad? ya vimos las mieles del éxito mándale un mensaje de tu mamá dile algo bonito mamá te amo y felicidades por el carro y por los 3 mil dólares dile y queremos que tengas ejecutivo para que nos lleves a todos los viajes ¿sí o no? sí que tengas ejecutivo ¿eh mamá? así que eche de muchas ganas ay precioso Jared ¿y tú qué le dices a mami? ¿qué le dices a mami? ¿qué le dices a mami? ¿qué le dices a mami? está bien bonito ¿qué le dices a mami? 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 Gracias.